Con el ánimo de premiar la puntualidad y el compromiso de los empresarios y comerciantes que renueven antes del 31 de marzo la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realiza la campaña Renueva, Crece y Gana con la CCB de los negocios registrados en los municipios de jurisdicción de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Cimitarra, Sabana de Torres, Landazuri, Puerto Huilches, Cantagallo, San Pablo, El Carmen de Chucurí y Puerto Parra. Volvemos este año con una nueva versión de nuestra campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Es el tercer año consecutivo donde vamos a premiar a esos comerciantes y empresarios que han sido muy juiciosos con el pago de la renovación de la matrícula mercantil. Recuerden que uno de los requisitos importantes para participar en Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio para seguir moviendo al país es haber renovado su matrícula mercantil dentro del plazo de ley. Tenemos todos los canales habilitados para que los comerciantes y empresarios puedan cumplir con ese deber de ley. Recuerden que para renovar su registro mercantil usted puede acercarse a la sede principal en Barranca Bermeja en la calle 48 número 1270 en la página web www.ccbarranca.org.co y con la visita de promotores cuya cita pueden realizar en el 671 10 extensión 205. Oficinas receptoras en el municipio de jurisdicción de San Vicente de Chucurí, Cimitarra, Sabana de Torres, Landazuri y Puerto Wilches.